En todo el accidente sobre Ruta 11 a la altura de Martín Copa vemos que una de las víctimas se encuentra en el vehículo está siendo asistida por el CIES 3 vehículos chocaron prácticamente no sabemos la mecánica del accidente han cortado las arterias de ambas manos prácticamente sale caminando, es la víctima de este vehículo asistida por los médicos del CIES